Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¿Y qué es lo que habrá dentro de este paquete de Amazon? Ahora lo veremos. Efectivamente, tal y como pone en el título del vídeo, es la edición Premium de Tales of Vesperia, un videojuego que se lanzó originalmente en Xbox 360 y que más adelante aparecería en Japón una versión con distintos extras para PlayStation 3. Esta versión, esta nueva edición que ha aparecido para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, es una edición a partir de la versión de PlayStation 3 que apareció en Japón. Como novedad también me gustaría comentar que este RPG, esta vez sí que viene en castellano, cuando nos llegó en su día la versión de Xbox 360 lo hizo en inglés, y os voy a enseñar un poquito qué es lo que viene esta edición en cuestión y qué extras nos lleva. Una vez hemos abierto el precinto, vamos a ver qué es lo que contiene. Lo vamos a abrir. Y bueno, como podéis ver, tiene una base en la cual dentro va esta caja, que es así como de cartón brilli brilli. Y como podéis ver, os lo voy a hacer con zoom un poquito. Está bastante guay porque además vienen los personajes principales de este videojuego. La saga Tales of es un JRPG japonés, por si no lo conocéis. Es una saga muy longeva, la verdad. Además, lleva ya muchos, muchos años. O sea, no sé si el primero apareció para Super Nintendo con ese Tales of Fantasía. Y bueno, os voy a enseñar un poquito qué es lo que viene en esta edición, ¿vale? Como podéis observar, lo primero viene una Steelbook, ¿vale? Con el lobo de uno de los protagonistas. Del cual, pues, viene con el relieve, la cicatriz también cambia. Y no sé si lo veréis. A ver, así a la luz. Tiene brilli brilli lo que es la parte de la cicatriz del lobo, ¿vale? Que no está nada mal. Y luego aquí lo que viene es lo que es la banda sonora original, ¿vale? Lo que es completa no es la típica banda sonora selección de 12 temas ni nada por el estilo. Sino es la banda sonora completa, ¿vale? Son varios discos. El disco 1, disco 2. Y tenéis disco 3 y disco 4, ¿vale? Son cuatro discazos los que componen la banda sonora de Tales of Vesperia. Que además es muy buena banda sonora. Os invito a que si no la habéis jugado, la probéis y disfrutéis de su banda sonora. Porque de verdad es fantástica, ¿vale? Luego también tenemos lo que es un set de pegatinas con los personajes chivis, ¿vale? Los personajes principales de lo que es esta fantástica serie. Y bueno, son simplemente pegatinas, ¿vale? Para que las peguemos en algún sitio. Yo no suelo pegarlas. Pero bueno, no está mal. Vamos a taparlo ahí en el Charmander. El libro de arte. Un libro de arte que francamente me suele gustar muchísimo en este tipo de ediciones que venga. Bueno, aquí lo podéis ver. Donde la historia comienza. Aquí es donde... ¿Vale? 10 aniversario porque además el juego ha cumplido 10 años. Que se dice pronto, pero los ha cumplido. Y bueno, como podéis ver, pues... A ver si lo acerco un poquito más. Un segundo. A ver, ahí. Vale. Versiones chivis. Ahí están los personajes con los nombres. Ilustraciones ya de los personajes normal. Los escenarios que son muy bonitos. La verdad que yo cuando lo jugué en su día en Xbox 360 me gustó bastante. Aunque no me lo pasé, tengo que admitirlo. A ver si esta ya se da el caso. Yuri. Vale. Ahí tenéis más personajes. Me encanta el diseño que tiene. Además es el dibujante. Ahora no me acuerdo cómo se llama. El dibujante de la saga Tales of. Es que es de verdad. Es uno de los mejores ilustraciones que he visto. ¿Vale? Aquí tenéis firmas del equipo de desarrollo. El cual está genial. Sobre todo parece que son los dobladores originales. Un puntazo enorme. Sí. Actores de doblaje. Los actores de los que han puesto las voces. Y bueno. Como podéis ver. Pues la verdad que está bastante guay. ¿Vale? Os lo enseño un poquito más cerca. Porque es que así lo veis. ¿Vale? Así en formato cómic. Una lástima que no esté traducido el libro de arte. Pero bueno. No se puede pedir todo. La verdad. Está bastante completo. Por cierto. Son 50 paginillas. Que parece un libro de arte pequeñito. Pero no. Para nada. Está bastante bien. Tenemos todavía más cosas. O sea. Parece que no. Pero la edición está bastante completa. Tenemos esto que vais a ver a continuación. Que son un set de cuatro pines. ¿Vale? Muy chulos. Muy chulos. La verdad. Son con las insignias. De los logos del juego. Y luego. Bueno. Hay un set de cartas. Que francamente. Si está sellado. Ah vale. No se puede abrir. No me gusta abrir estas cosas. Si están súper selladas. La verdad es que no me gusta abrirlas. Así que vamos a verlas. ¿Vale? Se compone de un set de cartas. Bueno. Como podéis ver. Espérate. A ver si se sumo. Ahí. ¿Vale? Yuri. ¿Vale? Estelle. Flynn. Patty. Hay un personaje extra. Que creo que es Patty. Ahí tenéis a Repede. Carol. Rita. Raven. Y Judith. Creo que. La que os he comentado. La pirata. Es un personaje extra. Que apareció. En la versión. De Playstation 3. Que luego no salió aquí. Pero bueno. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Un set de cartas. Bastante simpático. Y luego. Por último. El juego. ¿Vale? Que si no. No tendría sentido. Esta edición. El juego. Que con el sucio Peggy. De siempre. De estas ediciones. Que lo odio muchísimo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y además. Es que encima no se cortan. Porque es que lo ponen ahí. En media portada. Es algo que odio. Pero bueno. Y ahí tenéis. Lo que es la frase en castellano. ¿Vale? Vuelve el episodio. De los fans. De la saga Tales of. Se han quedado gusto. Poniendo un poco la frase. Pero bueno. Vamos a abrirlo. Estoy pegando. Pues. Dame un segundito. Vale. Está como pegado. Voy a cortarlo. ¿Vale? Y lo sacamos enseguida. Y por último. Tenemos el juego. Que estaba pegado. Que es el precinto. os lo enseño como veis los logos bueno y lo de dentro que es lo que os quería enseñar vale con un código que viene ahí que no os lo voy a enseñar y el cual viene también lo que es obviamente el juego vale no tiene manual de instrucciones ni nada pero bueno ahí tenéis como un sea la cuenta de del club de banda y nanco en el cual pues regalan códigos descargables etcétera con puntos vale bueno y aquí tenéis lo que es el disco vale no tiene manual de instrucciones no tiene mucho más misterio sinceramente pues lo dicho esta edición viene lo que es el juego lo más importante obviamente la steelbook lo que es el libro de arte un set de pines lo que son un set de cartas la banda sonora completa que esto esto ya solamente por la banda sonora merece mucho la pena y el libro de arte y el set de los chivis pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle un like y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto